La Patagonia chilena tiene una diversidad biológica que por siglos ha atraído a naturalistas e investigadores de todo el mundo. Viajamos a Aysén para conocer a uno de ellos. Susana Baccan es una joven oceanógrafa inglesa radicada en Chile que se dedica a estudiar a uno de los mamíferos más cautivantes que habitan el planeta. Todos los años llegan para alimentarse en la zona del Golfo del Corcovado ejemplares de ballena azul, el animal más grande del planeta y la gran pasión de Susana. Ellas, como todos los cetáceos, tienen un sentido del oído muy elaborado, que incluye la habilidad de detectar con mucha precisión la dirección de procedencia de los sonidos. Lo aprovechan. Así, se ubican en el inmenso silencio marino. Se comunican entre ellas. ¿Qué querrán decir o decirnos? El significado de este canto es el gran misterio que Susana se ha propuesto de velar. Mi interés por el mar viene desde muy chica. Tuve la suerte de pasar los veranos en Canadá, que es un lugar que parece bastante al sur de Chile. Y ahí pasé los veranos en la playa, mirando los bichos, mirando también ballenas. Y ahí desarrollé realmente una pasión, un interés por el mar y por las ballenas en particular. Además de la ballena azul, el Golfo del Corcovado es el hogar de un sinfín de otras maravillosas especies marinas. Y ellas se hacen notar. Aquí estamos viendo un grupo grande de delfín nariz de botella. Que son los delfines más... la especie de delfín más grande. Son súper rápidos, mirá como nazis. Son increíbles. Son dinámicos, son maceteados. También se escucha aquí desde la lancha el silbido. Es un lenguaje muy complejo. Ahora hay estudios que demuestran que cada uno tiene un nombre. Y se llaman por su nombre. Entonces eso realmente es el filete. Es el puro filete aquí. Mira como saltan. Y llega toda la espuma. Están aquí como locos, en verdad. Es muy emocionante. Además el agua está clarita, entonces se les ve hasta abajo. Y como giran, ahí hay uno de guata. Hay una cría. De repente giran la cabeza y se apegan con el ojo. Es una bendición. Mucha suerte. Esto es de las ediciones más importantes que estamos haciendo. Porque con este equipo estamos muestreando el alimento de las ballenas. Es el krill. Esto es la red de zooplankton. Y en el fondo lo que hacemos es que arrastramos esa red a través de las columnas de agua. Y vamos filtrando una cierta cantidad de agua para atrapar el krill que está aquí en ese sector. Así que ahora las vamos a arrastrar 20 minutos aproximadamente. Lo que en verdad estamos tratando de hacer con esta red es imitar un poco la ballena, finalmente. Ella lo hace mucho mejor que nosotros. Pero la idea es igual tratar de atrapar un par de ejemplares de krill en este copo para poder identificar la especie de krill que hay. Que a veces no sale mucho, a veces me ha salido mucho, mucho krill. Entonces es súper variable. Entonces, no hay mucho, pero igual ahí hay krill ya grandote. De hecho, tengo que sacar uno. Este es el alimento. La ballena azul puede comer hasta tres toneladas de krill diario. Y eso es lo que sustenta su masa corporal. Toma bocanada enorme. Agua que contiene esos grupos de krill denso. Y esto, en una bocanada, puede tragarse como una piscina de agua. Y después lo filtra a través de su barba y el agua va saliendo. La ballena azul puede tener un par de ejemplares de krill. Y esto, en una bocanada, puede tragarse como una piscina de agua. Y esto, en una bocanada, puede tragarse como una piscina de agua. Estamos aquí en una de las islas del archipiélago de las Guaytecas, que está en el borde del Golfo Corcoao. Aquí se ve la isla grande de Chiloé, atrás el volcán Corcoao y aquí atrás el continente chileno. Esta zona austral de Chile es realmente mágico. Tiene harto ecosistema pristino, harto espacio, harto mar, harta lluvia también. A mí lo que me encantó desde un principio fue la sensación de espacio que uno tiene acá. Hay mucha isla acá que nunca ha sido pisada, hay mucho que no se conoce. Y yo soy de Europa, entonces la sensación de espacio, de libertad también, escapar del encierre, todo eso me encanta de aquí. Aquí tenemos volcanes glaciares en un área muy, muy acotado. O sea, es como todo un continente, pero condensado. Acá tenemos aguas del Pacífico que entran, que entran en el Golfo Corcoao. Tenemos todo ese archipiélago complejo de hilotes, de canales. Y luego en el continente, fiordos, senos. Y tenemos todos los aportes continentales también, los ríos, todo que se viene mezclando y juntándose acá en esta zona. Entonces hay aporte de nutrientes y mucha vida marina que se concentra en este lugar. Si se puede ver la ballena azul desde la tierra acá. Entonces, de un punto de vista de estudiarla, lo hace mucho más accesible. Y también para poder entender, quizá tener aquí como un modelo de estudio, que después nos puede ayudar a entender los procesos de alimentación de ballenas azules en otro lado, como un pequeño laboratorio natural. El viaje de Londres-Melinka fue bastante impactante para mí. A los 22 años, creo que tenía. Y conocí a un grupo de trabajo también del centro de Aiena Azul, investigadores chilenos, la mayoría, trabajando acá desde muchos años. Y me infecté un poco con ese trabajo también de corazón y de compromiso con el lugar. Entonces, la estadía de seis meses se transformó en seis años. Hasta el día de hoy. El Centro Meri es un centro que nace en el 2010. Es una fundación sin fines de lucro. Bueno, nosotros estamos iniciando en este lugar varios proyectos científicos, principalmente relacionados con las especies que son vulnerables o que están en vías de serlo. Como, por ejemplo, la rana de Darwin, la ballena azul, entre otros. Susana Bacan ha estado con nosotros. Esta es su segunda temporada de verano. Hubo una temporada de invierno anterior. Ella viene a hacer su doctorado, su tesis de doctorado, acá con nosotros, en el tema de acústica de cetáceos. Son tan pocas ballenas y cada vez que vemos, se ven menos. Entonces, uno trata como de cuidarla, evitar que los barcos contaminen el lugar para que sigan viñadas, porque si no, después ya no van a entrar. Porque hay mucho tráfico de embarcaciones por este sector, sobre todo en los sectores que hemos visto ballenas, también. Aquí en el Golfo del Corcovado, aprendemos que la ballena azul se encuentra amenazada por el cambio climático, por los choques con las embarcaciones y por la polución química. Pero además, la investigación de Susana ha permitido identificar un nuevo y serio riesgo, la contaminación acústica. Cuando yo he estado escuchando, monitoreando las ballenas, escuchándolas, y me pasa un barco cerca de donde estoy, es un río impactante y es mucho, mucho mayor a lo que uno escucha en el aire. Finalmente, yo he estado escuchando, sabiendo de que viene un barco y en el horizonte lo veo aparecer. Porque el sonido viaja mucho más rápido en el agua, mucho más que en el aire. Muchas veces me ha pasado que si hay una ballena cerca y se está alimentando y está tranquilita, no va a decir mucho. Pero apenas se empieza a alejar de esa zona, ahí empieza el canto. Entonces, eso es en el fondo los dos tipos de sonidos que hacen las ballenas. La ballena acá hace un sonido largo, pulsado, muy grave, que viaja lejos. Y después hace esos tipos de escanaritos de pulso más alto, más agudo, más bonito también al escuchar. Y es el conjunto de estos sonidos que a mí me permite caracterizar el canto y decir, este canto en particular, que es muy repetitivo en la ballena azul y que nos cambia mucho, este canto es un canto de ballena azul que estuvo en el Golfo Corcovado alimentándose. Por lo tanto, es una especie de huella digital, acústico, para luego poder arrastrar los movimientos de estos animales a través de una red de bollas acústicas que tenemos. Pasamos un año intentando de grabar este canto y no resultaba, no resultaba. Y un día salimos, empezamos a seguir unas ballenas y nos tiró al medio del golfo casi. Y eché el hidrófono al agua y ahí escucho algo muy grave. Y miro a la pantalla y aparece justamente esa mancha de sonido y estos pulso. Y ahí pienso, no, no puede ser así, el corazón a mil. Empiezo a escuchar, escuchar, y ahí empiezo a escuchar lo mejor, a acostumbrarme también a lo grave, a la baja frecuencia de este sonido. Venía de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y miro, obviamente, ya estaba con lágrimas en los ojos, así que yo lo paso llorando en este trabajo. Y miro hacia mis compañeros y con una sensación, los ojos llenos de lágrimas, diciéndole, yo creo que, yo creo que tenemos, yo creo que estamos. Y miro hacia miro. Entonces aquí estamos en uno de los sectores de alimentación de Bahía Nazule y nos detenimos un rato para poder observar, ver si es que vemos algún animal en este sector. Entonces simplemente estoy buscando soplo y trato de cubrir un 360 grados para ver si es que vemos algunas ballenitas. Debería estar... Ahora estamos en los 10 minutos justo, entonces... ¿Allá? ¿A cuánto más o menos? ¡Oh! ¡Oh, mamita! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Ahí está la huella! ¡Ahí va! ¡Qué mejor acercamiento, capitán! ¡Te hay que felicitarlo! ¡Sí! ¡En verdad! Me puse ya la tiro al barco. ¡Pero filete! ¡Filete! 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 Debo decir que estoy bastante emocionada. Claro, me surge llanto porque me emociona mucho. Han sido varias semanas de esperar a ver eso y justo el primer día que salimos con ustedes, al tiro vemos una y no solo eso, pero la vimos de muy cerca y nos mostró la cola y realmente es un animal muy, muy hermoso. Esto es el animal más grande del mundo y en peligro de extinción y aquí la tenemos al lado. Tenemos la suerte, la gran, gran suerte de poder estar cerca. Le encanta su trabajo, le encanta lo que hace, le encanta ver las ballenas, le gusta demasiado. Se emociona, se emociona mucho. Siempre yo le digo que saque fotos, pero bueno, para tenerlo, se emociona también que se volví a sacar fotos. Y después cuando uno vuelve a tierra, como que lo único que a mí se me quedan muy marcadas las imágenes, esa imagen, por ejemplo, que tuvimos ahora recién, quedan como totalmente grabadas. Creo que todos los seres humanos tienen un vínculo con la ballena. Yo no conozco ni una persona que mira a una ballena y no le produce un guau. Son mamíferos y son inteligentes y tienen corazones enormes y cerebros desarrollados. Entonces, yo creo que ahí, desde un punto de vista del ser humano, no identificamos con eso. Y sin embargo, están totalmente libres, totalmente en un contexto totalmente afuera del nuestro. Se ve cada vez más que son capaces de unos lenguajes muy desarrollados, muy complejos, unos comportamientos muy complejos. Entonces, hay algo que no entendemos bien, pero nos sentimos vinculados, yo creo, porque somos también mamíferos. El sueño por excelencia es de que en estas áreas se logra algún tipo de marco de protección para esta zona de alimentación. Esto realmente es lo que hemos estado como equipo trabajando en conjunto, para que este lugar se preserve sano. Que no solo para la ballena azul, sino que para todos estos otros bichos que a lo mejor son menos carismáticos, pero son esenciales. Susana aún no ha concluido su investigación. Sin embargo, ella ya habla de la ballena chilena. Está segura que el canto que ha identificado es distinto al de los nueve cantos de ballena conocidos hasta hoy. Se trata de un descubrimiento aún incipiente, que puede ser de gran importancia para conservar una especie en peligro y que nos muestra la enorme relevancia que este laboratorio natural tiene para la ciencia.